Entre tanto, los reguladores del sector de la salud de Bahrein han aprobado el registro de una vacuna para la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm. En un comunicado, las autoridades reguladoras citaron datos de las pruebas clínicas de la fase 3, que mostraban un 86% de eficacia. La declaración agrega que el país árabe ya había participado previamente en pruebas de la misma vacuna, además de haber aprobado su uso en caso de emergencias por parte de la primera línea sanitaria. Si bien las autoridades no aclararon si dicho registro implica que la vacuna estará disponible para el público en general, Bahrein anunció anteriormente que proveerá de vacunas gratis contra la COVID-19 para todos sus ciudadanos y residentes.